Y el rector de la Universidad Pedagógica, Adolfo Atortuá, ha venido hasta acá hasta los estudios de CMI para decir que no son los estudiantes quienes están involucrados con estos actos de vandalismo. Rector, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Cuáles son las pruebas que ustedes tienen de eso? Porque si finalmente la protesta y el vandalismo se genera en el corazón de la universidad, ¿cómo entender que no hay una relación? Exactamente, hoy en la Asamblea los estudiantes, la comunidad universitaria en su conjunto ha rechazado estos hechos y ha advertido que no son miembros de la comunidad quienes los protagonizaron. Justamente se ha hecho incluso presencia en la carrera 11 en señal de desagravio. Para la comunidad universitaria estamos ante hechos que no son de manera alguna relacionados con nuestra actividad formadora de maestros. ¿Cuántos estudiantes tiene la sede de la pedagógica ahí en la calle 72? Son cerca de 6 mil estudiantes en dos jornadas. ¿Usted puede garantizar que 6 mil estudiantes, ninguno de ellos está relacionado con estos actos de vandalismo? Exactamente, los hechos de ayer son ajenos al estudiantado. Ahora, ¿no habrá algún tipo de permisividad porque de dónde sacan todo el material con el que realizan el vandalismo? Es decir, las papas bomba, todas estas cosas las tienen que guardar en alguna parte. ¿No será que están guardadas en la universidad? ¿Que hay alguien protegiendo? La universidad es grande, pero al mismo tiempo encierra en pequeño, en diminuto el país. Y el hecho que hay que subrayar es que ayer mismo estudiantes rechazaron este acto y estudiantes encerraron a los que protagonizaban el hecho y obligaron a que el disturbio que pretendían hacer finalmente no se pudiera hacer. Es decir, la comunidad se ha expresado fehacientemente frente a esto. Hace poco en un proyecto de ley promovido por el Ministerio de la Defensa se proponía que se permitiera la captura de los encapuchados que participaran en disturbios y manifestaciones. Incluso se hablaba de la posibilidad de la entrada de la fuerza pública a las universidades públicas cuando se presentan estos hechos. Eso finalmente salió de ese proyecto de ley. Sí, pero quisiera conocer su opinión. ¿No sería una manera? Yo sé que es un tema muy polémico, pero ¿usted estaría de acuerdo con que la fuerza pública entre a la universidad? Hay que diferenciar las protestas estudiantiles, hay que diferenciar las expresiones que tienen los estudiantes frente a la situación de las universidades y del país de hechos que ellos mismos incluso hoy han señalado como criminales. ¿Pero sí o no? Hay que hacer esa diferencia porque no podemos cobijar bajo un mismo lente todo lo que sucede en la universidad. Pero no me queda claro, ¿sí está de acuerdo con que entre la fuerza pública a la universidad cuando no son los estudiantes los que hacen la protesta? Lo que sucede es que la fuerza pública tiene que garantizar independientemente su misión, pero la universidad también tiene que garantizar sus aspectos misionales. Y en este sentido el territorio de la universidad pues está abierto es a la discusión, a la participación de los estudiantes, a la cátedra, a la academia. ¿Sí o no? Bueno, he respondido. No me queda claro, rector, pero le agradezco que haya venido hasta acá a ayudarnos a entender lo que pasa. Rector de la Universidad Pedagógica Adolfo Tortúa, buenas noches. Bueno, muchas gracias y ante todo resaltar la decidida participación de los estudiantes rechazando estos hechos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.